Bueno mi gente bonita ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y pues este video es para darles una noticia muy muy fuerte ¿Recuerdan cuando les conté bien emocionado que me iba a casar? Que hasta hice un video de como le di el anillo y todo Bueno pues la noticia ahora es que los planes de boda han sido cancelados Y ustedes me preguntaran ¿Pero por qué Héctor? ¿Qué pasó? Si todo se veía que estaba tan bien ¿Qué pedo? La verdad es que no pienso entrar a detalles por respeto De hecho ni siquiera pensaba hacer un video diciéndoles esto Quería mantenerlo en privado porque es algo muy fuerte e impactante en mi vida Así que estaba buscando la manera correcta de poder manejar esto Sin afectar mi vida personal, mi vida pública y lo más importante a ustedes Pero realmente pues no pude pasar por alto la situación Cada vez eran más los comentarios en mis redes preguntándome ¿Qué por qué ya no estamos juntos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? etc Y si algo no me perdonaría jamás sería el hecho de decirles mentiras a ustedes Porque ustedes no son mis fans, ustedes no son mis seguidores Ustedes son mi familia, mi familia Héctoriana Aparte para que a MAURG1 le estén pidiendo que hable del tema Porque fíjate maná, le están llegando screenshots de que el evento de mi boda Se está vendiendo en páginas de Facebook en Monterrey Y yo ni sabía, qué barbaridad ¿Verdad? ¿Verdad? Así que señorita caballero, llévele, llévele La tenemos en novedad, la promoción del evento de boda Digo, no estás comprando cualquier cosa, güey, estás comprando el evento de la boda de Héctor Leal, güey, o sea De Héctor Leal Vlogs, güey, o sea Pura finura, güey, no mames ¿A poco no, chinga? ¿A poco no? Así que pues búsquela por ahí en el Face y pues peligro y la encuentran, ¿verdad? Aproveche, aproveche Y pues antes de que cualquier otra cosa pase O esto se termine de descontrolar Aquí estoy para decirles la verdad Llegó la hora de tomar cartas sobre el asunto Es hora de hacerme para atrás yo solito para poder agarrar vuelo, chinga Así que mi gente bonita, ya no me voy a casar Y claro, sé que después de esto viene una ola de troleo impresionante La cual no me voy a quitar de encima tal vez en uno, en dos, en tres años Porque si me siguen troleando con el tema de ¿Quién es Héctor Leal? Después de seis meses que ya pasó el Rose No creo que esto se les olvide rápidamente Y claro, personalmente no fue fácil tomar esta decisión faltando un mes Un mes para la boda Ya con todo pagado, ya con todo listo Nada más para pararme en el altar y después disfrutar la fiesta Y hubiera sido lo más fácil Pues dejar todos los problemas a un lado y actuar como si nada, ¿no? Así pues nos ahorramos lo que diga y lo que piensa la sociedad Más fácil, ¿no? Pues no, no se trata de eso Y prefiero ser un cabrón más que no se casó Y que se burlen de mí y que digan pendejada y media A tener que divorciarme después Así que mi gente bonita, les quiero pedir de favor su total apoyo y comprensión en esto Ayúdenme a salir de este hoyo en el cual yo solito me empecé a hundir Ustedes mismos se daban cuenta, caray Mis videos ya no eran iguales Perdí esa chispa que me caracterizó todo este tiempo O bueno, no la perdí Simplemente necesito encontrarme a mí mismo Y acomodar este desorden mental que traigo para volver a ser Héctor Leal El que tú amas y has venido apoyando durante estos seis años Y la verdad es que no puedo hacerlo solo Te necesito a ti Los necesito a ustedes hoy más que nunca Ayúdenme a encontrarme A que me regrese esa chispa A mejorar en mis videos Deja de escribirme quién es Héctor Leal solo por chingar Dame tu amor, dame tu cariño Como yo te lo doy en cada video Porque les digo algo Me la empecé a creer Ustedes me convencieron que ya no soy bueno para esto Porque yo mismo decía ¿Para qué me esfuerzo tantas horas de trabajo en un guión Y luego grabarlo, editarlo y subirlo Para que el resultado sea en los comentarios ¿Quién es Héctor Leal? Ustedes saben perfectamente que yo no hago los videos por dinero Es un extra Y cuando hago campañas de publicidad Aunque me digan vendido Pues es otra manera de ganar dinero Otro plus Así como tu papá, tu mamá Trabajan en cualquier compañía Para poder mantenerte a ti y a tu familia Yo me gano la vida haciéndote reír Es mi trabajo Es mi vida Y lo que más me gusta hacer Caray Es mejor que mi pasión me dé de comer ¿No? Está mamalón Así que quiero compartirles lo que siento Y me gustaría que les sirviera de experiencia para un futuro El amor como tal no existe Y no, no me malentiendan Para eso déjenme les explico El amor es como esta insignificante pelota Solo que cuando empezamos a enamorarnos Le empezamos a dar forma Y color A nuestra pelotita del amor Jeje Y con base a muestras de cariño Atenciones Buenos momentos Experiencias chingonas Los besos Abrazos Apapachos Y todo lo que hacemos para que nuestra pelotita Agarre más forma Y color Terminamos haciendo del amor Algo irreal Algo maravilloso Pero así como puedes construir un bonito amor Una bonita pelotita Puedes acabarlo ¿Y cómo? Con decepciones Problemas Celos Faltas de respeto Etc Bueno hasta se me cayó el pinche amor De tantas cosas que dije Eso hace que nuestra pelotita Llena de colores Se empiece a ensuciar Y a herirse Y son heridas que tal vez tú dices No les haré caso Porque claro Estás enamorado Pero estas heridas siempre quedarán ahí Y lo peor es que se van haciendo cada vez más grandes Hasta el grado pues de no poder seguir más No todo es amor No todo es dinero No todo es felicidad Y problemas claro que va a haber Para toda la vida No existe el amor perfecto Sería una hueva tanta perfección Es más Hay problemas que al momento de solucionarse Unen más a la pareja Pero también hay cosas que definitivamente No te dejarán seguir Que no tienen arreglo Así que con esta parte del video Es con la que quiero que te quedes Y si hay necesidad de apuntar Toma nota Al tener un novio o novia Se convierte en tu pareja Y como el nombre lo dice Pareja Las cosas tienen que ser así Parejo Tiene que haber un balance en todo Se tienen que dar el mismo amor El mismo cariño Apoyarse mutuamente en todos sus proyectos Todos Tienen que ayudarse a seguir sus sueños Y aspiraciones que tengan en la vida No detenerlos O cortarle las alas Nada más Porque a ti no te gusta lo que hace El respeto y la comunicación Son lo más importante Sin respeto y sin comunicación No tienes nada Y claro Tiene que ser mutuo Que si la persona está triste Tú tienes que ayudarla a sentirse mejor De eso se trata De estar en las buenas y en las malas Pero más en las peores Cuando una persona está contigo siempre Es cuando realmente vale la pena Pues oye Como que te va con madre Y ahí está todo chingón Y luego te va mal Y ya bye bye Pues no mi chula No mi chulo Hay que chingarle juntos Pues mira como que chalupe y buena Recuerden que para todo sale el sol Y después de la tormenta Así sea lo más gacho Que te esté pasando en la vida Viene la calma Siempre encomendado a papá Dios Y juntos para adelante Eso es el amor Si no tienes todo eso en tu pareja O tú no estás dispuesto en hacerlo No tienes absolutamente nada Que estar haciendo ahí Ni se pongan a ilusionar huercos O huercas a los pendejos Y no estás dispuesto a hacer todo eso Por una persona Otra cosa súper importante Tienes que estar con una persona Que te haga sentir feliz Con ella Y contigo mismo Si dejas de ser feliz Por hacer feliz a alguien más Así no son las cosas Tu felicidad es primero Y si no estás feliz No tienes nada que estar haciendo ahí Te tienes que querer primero a ti Para poder querer a los demás Y todos somos iguales Todos somos seres humanos Así que todos valemos lo mismo Y pues bueno mi gente bonita Espero que les sirva de experiencia Lo que pasé Yo gracias a Dios Ahorita me encuentro muy bien Estoy sanando poco a poco mi alma Ahorita quiero estar solo Me quiero enfocar en mi trabajo En hacerlos reír En volver a ser el Héctor Leal Que siempre he sido para ustedes Eso sí Obviamente estoy muy encabronado Conmigo por haber cambiado Tanto con ustedes Y darme cuenta tan tarde De todo el daño que les causé Perdón En serio Perdón Pero pues hey No se me agüiten hombre Pues el show tiene que continuar Y aquí estoy con ustedes Y para ustedes Hoy, mañana Y pinche siempre ¿A poco no chingado? ¿A poco no? Díganme si chingas que no Más fuerte y motivado que nunca Y con la cabeza llena de pendejadas Para hacerlos reír Porque pues ya saben Que estoy bien idiota Y pues Pues se me da ¿Verdad? 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 Pues oye Para eso me pinto solo Así que mi gente bonita Muchas gracias a todos Por su apoyo Y espero hoy Más que nunca Tenerlos de mi lado Apoyándome Apapachándome mucho A mi familia Héctoriana Porque lo ocupo Lo ocupo Así que pues Cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor De los éxitos Y que no anden haciendo pendejadas Hombre por favor Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda Que nunca vas a tener Un amor tan grande Y sincero Como el amor Que yo te tengo a ti Mi familia Pinche hermosa Héctoriana Y este pinche show No va a continuar Apenas está por comenzar ¡Ayayay! Bye